Acá está esperando Ahí tiene pancito ¿Quiere comer? Está esperando que yo me vaya Algunos son tímidos O llama a su pareja Vienen dos juntos, vienen con la parejita ¿Quiere pancito? Si vos alimentas A los animales Aunque sean silvestres No se van a enfermar Es nuestro trabajo Te cantan a la mañana Entonces Nuestra labor Es darle de comer pan No va a querer tampoco Cosas Que no sean No Que no sean comida No Así De mal estado Más que nada Bueno Ahora me voy a retirar Porque así puede comer Tranquilamente